Seguramente has oído hablar de Prometeo, pero ¿sabes por qué es tan importante su mito? En la mitología griega, Prometeo era un titán, hijo de Hápeto y la Océani de Clímene. Pero acerca de sus padres, Esquilo, que fue un dramaturgo griego, afirmaba que era hijo de Gea, y según una versión minoritaria, aseguran que era hijo del gigante Eurimedonte, que violó a era cuando ésta era apenas una adolescente. Zeus quiso poblar el mundo de seres vivos y encargó esta tarea a Prometeo y a su hermano Epimeteo. Epimeteo creó todos los animales y les concedió todas las habilidades para sobrevivir, es así como le concedió el pelaje para protegerse del frío, las garras y dientes para cazar y alimentarse, además de la velocidad y la fuerza. Por su parte, Prometeo, utilizando barro, creó unos seres muy parecidos a los dioses, a quienes denominó hombres. Les concedió una gran inteligencia y todas las habilidades necesarias para que fueran únicos. Caminaban erguidos, tenían la habilidad de construir herramientas y de esta forma construir refugios, tenían la capacidad de domesticar animales y recolectar alimentos provenientes de la naturaleza. Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Engañó a Zeus al realizar el sacrificio de un gran buey que dividió en dos partes, una para los dioses y otra parte para los hombres, en una de ellas puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey, y en la otra puso los huesos, pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los huesos. Zeus se dio cuenta de que, debido al engaño de Prometeo, los humanos habían comenzado a quemar los huesos de los animales como sacrificio, comiéndose la carne, por lo que Zeus decidió quitarles el fuego como castigo. Prometeo decidió robar el fuego a los dioses y dárselo a los hombres, así que subió al monte Olimpo y lo tomó del carro de Helios, el dios del sol. Prometeo utilizó toda su astucia para no ser detectado por ninguno de los dioses del Olimpo, encendió el tallo de una cañaeja y huyó del Olimpo con el fuego en sus manos para entregárselo a los hombres. De esta forma, la humanidad pudo calentarse y utilizarlo para llevar a cabo sacrificios de animales. La ira de Zeus fue terrible, decidió vengarse de la humanidad y de Prometeo. Zeus se vengó de la humanidad a través de Pandora, que abrió la caja de donde salieron todos los males y desgracias de la humanidad. Y de Prometeo se vengó de una forma muy cruel, llevó a Prometeo al monte Cáucaso, donde fue encadenado por Hefesto. Zeus envió un águila para que se comiera el hígado de Prometeo. Siendo este inmortal, su hígado volvía a crecer cada noche y el águila volvía a comérselo cada día. Este castigo había de durar para siempre y así todos los días Prometeo sufría el mismo dolor. Prometeo pasó miles de años con este sufrimiento, hasta que Heracles llegó hasta la piedra en donde estaba atado. Con una flecha logró matar al águila que devoraba sus entrañas. Luego liberó al titán. En agradecimiento, éste le reveló cuál era el modo de obtener las manzanas doradas de las espérides. Es así como Prometeo tuvo un gran amor por la humanidad, les dio el fuego, un elemento exclusivo de los dioses y de esta forma ayudó a la humanidad a progresar y vivir mejor. Les regaló el conocimiento y las artes. No en vano es uno de los personajes de la mitología griega más nombrados y admirados por las personas alrededor del mundo.